Hoy, en El Explicador, el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial comienza a revolucionar a la embriología moderna. Los avances generados tienen un potencial enorme para la medicina genómica. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un fósil descubierto en Florida resuelve un problema con la ancestría de los puercoespines americanos, pero también revela otra historia mucho más importante. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.